...saharauis en territorio de Argelia, una de las zonas más áridas del desierto de África, donde por ejemplo no hay agua, sí hay una escuela de cine. El documental uruguayo que estábamos viendo se llama Salam, nace justamente de la visita del director de esa escuela de cine a nuestro país en el año 2016. Y en la película una de las cosas que se cuenta es por qué mantener viva la memoria a través del cine es tan importante. Para saber un poco más sobre este proyecto ya recibimos en nuestra mesa a su directora, a Agustina Ovilat García, a quien le agradecemos muchísimo por estar acá con nosotros. Bienvenida, Agustina. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buen día. ¿Cómo tomás contacto con este proyecto, con esta realidad? Y bueno, como tú bien decías, en 2016 llega este director de la escuela de cine a la escuela de cine del Uruguay y ahí da una charla donde cuenta un poco la realidad del pueblo saharaui, la realidad de los campamentos y la existencia de esta escuela de cine. Para muchos era una realidad nueva, nunca habíamos oído hablar ni de los refugiados saharauis ni de esta escuela de cine. Y bueno, esa fue la semilla que inició todo esto. Primero como una cooperación académica y luego con la idea de hacer la película. Viajamos dos veces en 2017 y 2019. El primer viaje la verdad que fue para entender dónde estábamos yendo un poco, porque la verdad es que íbamos con una idea de qué íbamos a filmar y cuando llegamos ahí la realidad era mucho más compleja y más distinta de lo que nos imaginábamos. Y bueno, fue como entrar, conocer, entrar en la etapa de desarrollo, como se dice en los proyectos de cine, para volver a Uruguay, seguir desarrollando el proyecto, postularnos a fondos de producción y ahí sí volver ya a rodar la película que pueden ver. Me imagino que la primera barrera, vos decís lo difícil, ¿no? Estás en el medio del desierto, pero además hay un tema con el idioma. Algunos hablan español, otros no. Contanos cómo fue ese acercamiento primero. Y bueno, fue muy loco porque, como bien decís, fueron con leña española, entonces muchos hablan muy bien español, también tienen mucho intercambio con España, desde muy chicos, desde niños, pero no todos. Y de hecho nuestro protagonista era el que peor hablaba español. Pero sabíamos que era una súper gran persona y él estaba con nosotros siempre día y noche. Y bueno, creo que lo terminamos de descubrir en el montaje, que él era el protagonista de la película, lo descubrimos en el montaje, cuando empezamos a traducir palabra por palabra lo que decía. Porque en el momento siempre teníamos un interlocutor, que era particularmente este director de la escuela de cine que vino a Uruguay, Omar Ahmed. Él nos acompañó durante casi todo el rodaje y era el que nos traducía generalmente, nos dijo, bueno, en esta entrevista habló de esto, habló de esto, pero nos decía conceptos generales. Después cuando fuimos a la sala de edición y empezamos a traducir palabra por palabra, nos dimos cuenta de que lo que él decía y la forma en que se expresaba era tan bella, tan filosófica, tan poética, que dijimos, bueno, acá tenemos como realmente un protagonista muy interesante y bueno, fue lo que terminamos construyendo. Expliquemosle a la gente cuál es la situación que retrata la película, porque mucha gente debe estar mirando sin saber lo que son los saharauis. Bueno, los saharauis son la República Árabe Saharaui Democrática. Antes, o sea, dentro del mapa, si podemos ubicarlo, es el Sahara Occidental que está sobre el Atlántico, entre Marruecos y Mauritania. Ese es su territorio original. Fue en colonia española durante casi 100 años y cuando España se retira, en el 76, en vez de darles el territorio para descolonizar y su autodeterminación, hacen un acuerdo secreto con Marruecos y Mauritania en donde ceden el territorio y entonces Marruecos invade por el norte, Mauritania por el sur y los desplazan hacia el desierto. Argelia los recibe y se instalan en los campamentos de refugiados hasta el día de hoy ahí en Tinduf, en Argelia, esperando una solución a su conflicto. Pero bueno, el tiempo pasa, ya son tres generaciones que viven en los campamentos y el conflicto sigue sin resolverse. Y tú lo que filmás es en los campamentos en Argelia. Yo filmo en los campamentos en Argelia y acá donde veíamos a los militares con la cámara, aprendiendo a usar las cámaras, eso es en lo que ellos llaman los territorios liberados, que es una porción de su territorio de Sahara Occidental pero muy mínima, que recuperaron durante los primeros años de exilio que siguieron en guerra contra Marruecos y recuperaron ese pedacito de territorio mínimo y también sin los recursos por los cuales ese territorio está en disputa, ¿verdad? O sea, fue un proyecto súper singular, ¿no? Porque recién hablábamos detrás de cámara, nos contabas que el rodaje fueron cerca de tres meses divididos. Pero claro, en una locación súper rara que es un desierto en África con un clima distinto, con personas que tienen costumbres e idiomas bien diferentes, es un choque cultural en realidad bien difícil o desafiante de procesar para hacer una película. A ti, en tu experiencia como directora, me imagino que debe haber sido bien lindo, pero desafiante. Sí, recuerdo mucho que cuando llegué después del primer viaje la gente me decía, guau, qué lindo. Y yo le decía, no sé si lindo es la palabra para describirlo, ¿no? Claro, ¿cuál sería esa palabra para describir toda la experiencia de esta película? Interesante, seguro, intenso también y distinto, seguro y sin duda. Es raro que para una primera película, ¿no? Porque he hecho muchos cortos, pero este es mi primer largo. Haber empezado con algo tan particular es como muy peculiar. Pero bueno, este choque cultural, como decís, la verdad que me enseñó mucho sobre todo de la escucha y de la apertura que hay que tener para vincularse con otros. Creo que como documentalistas tenemos que realmente estar siempre muy abiertos a entender con la realidad que nos estamos vinculando y respetando y respetarla. Eso nos llevó a tratar de entender y sobre todo cambiar a veces nuestro sentido común, porque el sentido común no es común a todos y realmente había cosas que para ellos son importantes respetar. Hay otras cosas que nosotros damos por sentado que pueden ser de una forma, pero para ellos no son así. Entonces sí, había un choque cultural, pero yo creo que una vez que tú entendés qué cosas son importantes para el otro y lo respetás, a partir de ahí todo fluye, porque a partir de ahí ya el otro entiende que tú lo estás respetando y ahí hubo una apertura muy grande y creo que logramos una amistad súper profunda con las personas. Sí, eso fue muy lindo. ¿Y qué es lo que vos encontraste? ¿Qué es lo que vos descubriste ahí que te llamó la atención de algo que fuera muy distinto, que lo encontraste, lo respetaste y ahí ellos lograron abrirse contigo? Bueno, si no hay más lejos y algo que me interpeló mucho es como el rol de las mujeres, ¿no? Porque, y es algo también muy particular, en un principio a mí me hubiese gustado mucho encontrar a una protagonista femenina. No fue posible porque no tenían la misma disponibilidad que los hombres para estar en el día a día con nosotros, entonces hay una realidad que es que tú vas filmando lo que va pasando y lo que la realidad te va devolviendo. Y un día charlando con una de ellas que era la continuista, porque la película cuenta tres abordajes distintos del cine, un rodaje, un cortometraje, unos talleres con estos militares y las proyecciones donde muestran los materiales que se hacen. Durante este rodaje había una chica que era la continuista del proyecto y con ella tuve varias conversaciones y una de ellas, ella me dijo que la verdad es que ella sentía pena por mí porque decía que yo había perdido mi feminidad, que yo tenía que parecerme a los hombres para ser exitosa en lo que quería ser y que la verdad que ella tenía como mucha lástima y que veía que nosotras como mujeres no nos respetábamos a nosotras mismas. Y la verdad que eso me movió un poco el piso porque yo tal vez iba como con la percepción opuesta de decir, ellas tienen que usar esta vestimenta o estar relegadas a ciertas tareas. La realidad es que en la cultura saharaui las mujeres no están relegadas a ciertas tareas así como mandato porque de hecho tienen mucha participación en la política inclusive. Pero bueno, esta charla la verdad que a mí me movió el piso a todo nivel porque me hizo pensar un poco en cómo nos paramos, tal vez pensamos que tenemos ciertos privilegios como sociedad o como mujeres de nuestra sociedad y también tenemos cosas que hemos ido, no sé si perdiendo, pero haciendo distinto, entonces no podemos pensar que lo nuestro es mejor, así no más, porque también tenemos que poder estar un poquito en el lugar de la otra persona y ver cómo nos ve desde sus ojos. Y ese ejercicio de tratar de ponerme en los ojos de ellos creo que fue como con lo que más me quedo de esta experiencia. Veamos, y los que vean el documental lo van a notar y seguramente les va a llamar la atención, una inscripción en una pared que está hecha en español que habla sobre la importancia de mantener la memoria. ¿Vos la incluís especialmente esta pared y esta inscripción en la película por alguna razón en especial? ¿Porque es el fondo de todo esto? Bueno, esa inscripción dice, los pueblos que luchan por su libertad nunca caminarán solos en realidad lo que estábamos haciendo era filmar un partido de fútbol, que es algo como muy, que nos une a todos y creo que es otra asciende cualquier frontera, pero creo que fue importante dejar esa imagen y traducirla y a pesar de que está en español, poner el subtítulo y el texto como para reafirmar ese concepto, porque nos pareció, creo que en esta película pasa mucho de que cada imagen tiene un trasfondo de un mensaje muy potente que habla sobre la realidad, que habla sobre los derechos humanos, que no nos focalizamos en el conflicto, no te cuenta la película cuál es el conflicto de los Saharauis, pero tú lo ves en cada imagen, ves que hay un conflicto, ves que hay una realidad que es compleja. Entonces creo que eso es a lo que juega toda la película en sí, a que cada imagen cuente mucho más de lo que estamos presentando en la capa de lo evidente. Hay una reivindicación del cine también en la película, ¿no? Totalmente, el cine es el protagonista ineludible de esta película y también fue nuestro punto de unión, porque fue con lo que más conectamos entre nosotros. En esa distancia o geográfica o cultural o de idioma, el cine pasó a ser el lenguaje universal. Exacto, y el lenguaje que nos unía a nosotros, los protagonistas de la película y nosotros como cineastas uruguayos. ¿Dónde se puede ver, Agustina? Bueno, estamos en Cinemateca, estamos ahora en esta semana, ya es nuestra tercera semana, estamos en el horario de las 5 y 20 de la tarde y estamos en Sala del Sodre. También estamos en una recorrida por el interior del país, en varios departamentos. Mañana mismo nos vamos a Colonia, así que si están por Colonia del Sacramento, mañana nos pueden ver. Genial. Vamos a estar en un bachillerato y en el SERP a las 18 horas, que ese es abierto a todo el público, así que bueno, ahí invitando a todo el público de Colonia y después vamos a seguir nuestro recorrido por el interior del país. Bárbaro. Agustina Willard García, directora de Sala, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos a hacer un...